Confía siempre en el Señor Confía siempre en el Señor Ayúdanos Señor a confiar la fe, la vida Tal vez nos falte trabajo Tal vez estemos agobiados por algo Tal vez ha partido a un ser querido Y aún nos cuesta confiar Ayúdanos Señor a confiar en esta tarde y para siempre Confía siempre en el Señor 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 Porque muchas veces uno se propone Y las cosas se hacen muy difícil Porque uno confía en el corazón Y muchas veces se desilusiona Y nos agarra el miedo Y flaqueamos en la fe, en la oración Danos tu fuerza Señor Danos las gracias de confiar en ti por siempre Confía siempre en el Señor Confía siempre en el Señor Confía siempre en el Señor Bueno, muy buenas tardes a todos Siempre acá, tratando de estar Lo que es lo más importante para nosotros En esta hermosa tarde Porque queremos compartir Recibimos ahora la palabra Esta palabra que tiene vida Esta palabra que nos llena de paz Esta palabra que nos trae la esperanza Esta palabra que nos da Nos anima No sé cómo estarás vos Cómo estarás pasando en el momento De la vida Seguramente algún conflicto Alguna situación Y si te apaga las luces Y si te oscurece la tarde La vida Y si te acaba la alegría Y así muchas veces uno pierde Lo que se llama la confianza Por eso tal vez la palabra de Dios Responda a esta inquietud Que vos estés viviendo Espero que estés bien Y gracias por una vez más Permitirme llegar a tu casa Llegar a tu corazón Y estar acá Vamos a leer entonces El Evangelio de Lucas Capítulo 9 11 al 17 ¿Te parece? Lucas 9 11 al 17 Este es lo que vamos a leer nosotros En esta tarde El Santo Evangelio Para que nosotros podamos Comprenderlo También preparamos Con esta lectura La presencia del cuerpo Y la sangre de Cristo Que es la fiesta de Corpus Christi Como la llamamos Se lo llama en la iglesia Pero bueno Nosotros queremos acercarnos De una manera Porque la palabra Es abierta para todos Entonces Lucas 9 11 al 17 A ver como va Que el Señor Este en tu corazón Pero la multitud Se dio cuenta Y lo siguió Él los recibió Les habló del reino de Dios Y devolvió la salud A los que tenían necesidad De ser curados Al caer la tarde Se acercaron los doce Y le dijeron Despide a la multitud Para que vayan A los pueblos Y caceríos De los alrededores En busca de albergue Y alimentos Porque Estamos en un lugar desierto Él Les respondió Vienenles de comer Ustedes mismos Pero ellos dijeron No tenemos No tenemos más Que cinco panes Y dos pescados A no ser que Vayamos nosotros A comprar alimento Para toda esta gente Porque eran Alrededor de cinco mil hombres Entonces Jesús Le dijo a sus discípulos Háganlos sentar En grupos De cincuenta Y ellos Hicieron sentar A todos Jesús tomó Los cinco panes Y los dos pescados Y levantando Los ojos al cielo Pronunció Sobre ellos La bendición Los partió Y los fue entregando A sus discípulos Para que se los sirvieran A la multitud Todos comieron Hasta saciarse Y con lo que sobró Señalaron Doce canastas Esta es Palabra Del Señor Bueno Seguramente en la vida Estés buscando a Jesús Y a veces O te encontrás Con el Señor Y anda bien Y todo Pero Y te agarra el apre Te agarra la desesperación Como a todos Hoy en el día En estos tiempos A todos Nos está faltando De alguna manera O otra El pan El pan de cada día ¿No? Cuesta conseguir El trabajo Y todo Pero bueno Dice la palabra La multitud Se dio cuenta Y lo siguió A Jesús Y Jesús Les habló Del reino de Dios Y también Les devolvió La salud Dice A los que tienen Necesidad De ser sanados Tal vez hoy El Señor Sane tu corazón Sane tu hambre Por eso Tenemos que confiar Cuando decía La canción De entrada El confiar Y cuenta acá Que al caer La tarde Se acercaron Los doces Los amigos De Jesús Que estaban Con él allí Y bueno Despide a la multitud De que vaya A los pueblos Dice pero Porque estamos En un lugar Desierto Y como que Estaban preocupados De la comida Los tipos De la gente Y ahora Que le damos De comer Estaban todos Copados Con Jesús Allí Escuchándolo Por sus enfermedades Estaban haciéndose Sanar Y se hacía tarde Y estaban alejados Entonces Jesús Él le respondió Denle ustedes De comer Ustedes mismos Jesús le dice Denle ustedes mismos Denle de comer Y los discípulos Dirían Pero No tenemos nada No tenemos más Que dos pancitos Y cinco Cinco panes Y dos pescaditos No tenemos más nada Y ahora ¿Qué hacemos con esto? Pero Jesús Le dice Háganlo Sentar de a cinco Y después Viene este milagro Hermoso Que Jesús Levantando los ojos Al cielo Pronunció Sobre ello La bendición Lo partió Y lo fue entregando A su discípulo Para que lo sirviera A la multitud Dios hace milagro Puede faltarte todo Pero que no te falte La confianza Animate a entregar Todos los días Señor Esta es mi necesidad Pero con confianza Tal vez de tanto insistir Un día Se te abrirán las puertas No tengas miedo No suele pasar Que a veces uno Confía Y reza Y dice Yo rezo Y mira Y nada Pero tranquilo En algún momentito Este milagro Se da Este milagro De la multiplicación En la vida Se da Este milagro De la multiplicación De tus valores De tus dones Y Jesús Y Jesús te dice Denle de comer A ustedes mismos Tal vez Tus hijos Te estén pidiendo Pan Pero te está pidiendo Otro pan No el pan solamente Que alimenta El cuerpo Otro pan Ahora que viene El mejor hecho Que estamos en el día Que estamos en el día En el día del padre Te están pidiendo Otras cosas Te está pidiendo Un poquito De tu tiempo Denle de comer Ustedes mismos Otros te están pidiendo Un consejo Denle de comer Ustedes mismos Otros te están pidiendo Un poco de cariño Un poco de amor Un poco de Paciencia Denle de comer Ustedes mismos Jesús sabe Que nosotros Tenemos algo Para dar Jesús sabe Que nosotros Y cuenta Con nosotros Para que podamos Dar al mundo Porque el mundo Tiene hambre Denle de comer Ustedes mismos No importa Que no sepas Nada de la vida Pero que tengas Un buen corazón Nunca lo pierdas Jesús confía En nosotros También Entonces Si bien es cierto Nos pide la confianza Pero Dios Confía en nosotros Denle de comer Ustedes mismos Y no tengo nada Solamente tengo esto Por lo menos Sentate con tu familia A comer lo que tenés Pero más que nada Dale tu tiempo Dale tu tiempo A los que necesitan Denle de comer Ustedes mismos Con la justicia El pan de la justicia Con el pan de los valores Con el pan del cariño Como decía El pan del amor Denle de comer Ustedes mismos Porque de esta manera Podemos saciar El hambre de la gente Hay mucha hambre De amor Hay mucha soledad Hay mucha angustia En la familia Mucha Mucha Tristeza Mucha gente sola Bueno ahí está Nuestro rol Nuestra misión En este día Que en honor Al cuerpo Y la sangre De Cristo Le demos de comer Nosotros Porque Dios Nos ha dado de comer Acabo de venir De allá De la frutería De Alan De un amigo Que nos da la fruta Y llevarle a los comedores Y denle de comer Ustedes mismos Querido Dios te provee Para darle de comer Entonces Así como a mí Me dieron Para poder También Dios Te da a vos Muchas cosas Denle de comer Si tenés un poquito más Ayuda a otro No te encierres Solamente A tu sueldo A tu paseo A fin de semana largo A donde voy a ir Y olvidarte De tu propia familia A veces Entonces Denle de comer Ustedes mismos Esta es una responsabilidad Que Dios Está confiando En nosotros A vos que sos Gobernante A vos que tenés Las posibilidades Que tenés Un buen sueldo A vos que tenés Un comercio A vos que sos papá A vos que tenés Un amigo Denle de comer Ustedes mismos Dios cuenta Con nosotros Esto es lo que creo Y por otro lado Este milagro Jesús levantando Los ojos Se multiplica Dios hoy quiere Multiplicar También presentémosle Me falta esto Me falta aquello Con confianza Y Dios Va a hacer multiplicar Esos dones Que la fuerza Del Espíritu Nos ayude Para poder Darle de comer A los demás Que tengamos la fuerza Para poder Animarnos Y perder los miedos Y animarnos A hablar de Dios Que nos acerquemos De verdad Y que nunca Perdamos el hambre De Dios Que perdamos todo Pero nunca Perdamos el hambre De Dios Porque Dios Da mucho más Lo que vos te creas Que el Espíritu Te acompañe Y bueno Así queda Así como Pero bueno Yo trato de reflexionar Así Ojalá que a vos Te sirva Y también Quiero decirte Que esta semana Vamos a trabajar El valor De la confianza Confía en vos mismo Si no confía en vos mismo Si tu lenguaje A veces Dicí No doy mal Estoy mal Qué lindo Es encontrar Gente con pila Vamos a salir Adelante Vamos a salir Claro Vamos a salir Como sea No hay gasoil Bueno Haremos gasoil De basura Del residuo No hay gasoil Haremos gasoil De otras cosas No sé Pero bueno Buscaremos la manera Perdón que estoy con el gasoil Pero será porque Se quedó el tanque vacío Pero bueno Yo creo que de alguna manera Tenemos que intentar De confiar en Dios Este valor de la confianza En todos los ámbitos Confiar en las personas También Hay personas buenas Que hay que confiar en ellos Hay que confiar en la gente Que nos ayuda Hay que confiar En los más pequeños En los jóvenes En la gente Sobre todo Que confía Que te confía la llave Que te confía en el corazón Esta persona El amor de tu vida Una persona que te ama Te confía Confiar A pesar de todo Confiar en tu padre Perdonarlo Y confiar en él Hay muchas cosas Que ellos saben hacer Que uno no lo sabe Confianza 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 en la sociedad También Confianza en lo que tenemos Y así de esta manera Poder Transformar nuestras realidades Que el Espíritu te acompañe Te proteja Y que vivamos Entre la confianza Bueno Vamos ahora A proceder A la bendición del pan Se va a multiplicar esto Se multiplica en tu casa Querido padre Bendecí este pan Bendecí este pan Para que En todas las familias También quiera Bendecido el pan En sus casas Toda la semana Yo desde acá Bendigo tu casa Tu pan Para que no te falte El trabajo Para que los que tengamos El pan Sepamos valorarlo Bendice este pan Sagrado Señor Y de todo el pan De las casas En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Acuérdate que tu comida Está bendecida Porque a veces da vergüenza Bendecir la comida Bueno Desde acá Nosotros con el programa Y ahora Vamos a bendecir A la hermana agua Tan pura Bella Y casta Como decía San Francisco Que esta agua Quede bendecida Y también el agua Que vos tenés allí Preparada Para esta celebración Para poder entrar En comunión con Dios Y así fortalecerla Confianza Y regar la confianza A nuestras vidas Que esta agua Quede bendecida Para sacarnos Tristezas De agobios Y para darnos La confianza Y la salud Y la fuerza Y unido con Jesús Con Él Este es el día Del cuerpo Del cuerpo de Cristo Te invito a mirarlo Así se quedó Dios En un pedazo de pan Animate a buscarlo Y dejate encontrar Porque Él te dice Denle de comer Usted de mí Fortalece nuestra vida Señor Y danos tu paz Sananos Sananos de las enfermedades Sananos de las enfermedades Y lleganos Tu saludrías Para hacer lo que Tú quieras que hagamos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Tal vez estés enfermo Triste Aquí te regala la paz de Jesús La paz para todo el mundo Ven Señor Bueno, muchísimas gracias Por compartir este momentito Con nosotros Que Dios te bendiga muchísimo Que tengas realmente Una buena vida Que pases una hermosa jornada Y que tengamos una semana De confianza Trabajemos la confianza Enseñemos a confiar Hablemos de este tema A nuestros hijos ¿A dónde vamos? Habla ¿Qué es confiar? Esperamos Tu respuesta En nuestra página www.nuestrobienestarinterior.com Ahí está escrito Ya el tema Para esta semana Te alabo a ti Oh mi Señor Porque alabo a ti Oh mi Señor Te alabo a ti Oh mi Señor Te alabo a ti Oh mi Señor Te alabo a ti Oh mi Señor Porque alabo a ti Oh mi Señor Porque alabo a ti Oh mi Señor Porque alabo a ti Oh mi Señor Paz y bienestar interior Hasta luego Oh mi Señor Paz y bienestar interior Gracias por ver el video.